Quiero de doble, por eso que no ves lo que logré con los demas Habla de mi, jodeme a mi, no me vengas a inventar El rap de la equipa se jodió porque no tuviste nada que enseñar Habla de escuela y la escuela no sabe por qué no la dejaste entrar No, 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 no saben de mi, no, no saben de nada, no, no, no saben de clase Soy el cholo que jodió tu maldita trama, carga la palaje, pa' la caída Tenemos dos más y pa' la subida tenemos como diez más Soy el mejor de todos, sí, pero no jodan con fake Si no saben de lo que soy capaz Verán como la escalera que sube, escalera de ron que no chupe, fantasma Deambulen los perros que pulen cada vez que pueden en tonos y flow Esos fakes quieren impedir que suba Somos como el champán y su espuma Presos del corcho, los míos empujan Para estar libres como cubas o verdes y morados como uvas Like a holygans Voy a mirar que a pesar de tus años lo hago mejor con 21 Púrpuras, mis púpilas, vomitas de arcoiris, venas gélidas Tequila y calpa, las heridas como lunas, las retinas Con un blunt de uva blanc, canones dados por mi clan Phantom Drax, Dirty Ducks, esa hoe nos llama desde el cel de su amiga Para que no estemos enterados de quién era Suena, suena en mi pantalla, sale fiera, fiera Y yo, vía, lo tenía registrado Quiero mi doppelgap 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 ¡Suscríbete al canal!